MLS paseó la noche este sábado en su visita a los Chirijos de Milagro y superó 3-0 a 9 de octubre, resultado que dejó conforme y contento a su técnico, Ismael Rescalvo. Los eléctricos suman 13 puntos en la tabla de posiciones y les resta un compromiso antideportivo Cuenca en el Capul. Millonarios hicieron gala de un fútbol vistoso que tuvo como su principal gestor y también figura al volante Diego, el Demonio García. En la novena jornada, los eléctricos reciben la visita de Cumbayá, equipo urgido de puntos para tratar de alejarse del descenso. Para Radio La Original, Odalis Barreto.